¿Quiénes se conocen desde el colegio, se han enamorado, ahora son marido y mujer? ¿Quiénes? ¿Quiénes son marido y mujer ahora? ¿Eso te invita? ¿Cómo se llama este barrio? Soy todo para ti, soy todo para ti, Thalia Dolores, por primera vez en Santa Rosa. ¡Va, Willy! ¡Ya! ¡Y! ¡Ah! ¡Así! ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Las líneas Dolores! ¡Y arriba las manitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Levanten las manitos! ¡Levanten las manitos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Vamos! 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 Soy tu esposa Díselo, María, díselo Y yo, yo he sido tu novio Y yo, ahora soy tu hermosa Escucha, escucha Tú, tú has sido conmigo Tú, 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 tú Tú fuiste mi enamorado Escucha, Santa Rocío Tú, tú has sido mi novio Tú, tú, ahora eres mi esposa Díselo, díselo, díselo Tú, tú has sido mi novio Tú, tú, ahora eres mi esposa ¡Ajá! Y arriba las manos, arriba los hilos ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa, levántalo los hilos! Simplemente que ahí a los hilos ¡Vaya a verca! ¡Tanía, tú, tú, tú! ¡Santa Rosa! ¡Dice! Y yo, ahora soy tu esposa ¡Díselo, díselo, díselo! Y yo, soy tu compañera ¡¿Cómo dices?! Y yo, yo soy la que llevo, llevo tu apellido de esposo Y yo, yo soy la que llevo, llevo tu apellido de esposo Y yo soy tu amor de mi vida para siempre Y yo soy tu amiga, tu esposa y compañera Nadie, nadie podrá separarnos en la vida Porque estamos besados y viven por la iglesia Eras el amor de mi vida para siempre Yo soy tu amiga, tu esposa y compañera Nadie, nadie podrá separarnos en la vida Porque estamos besados y viven por la iglesia Y arriba las manitas, arriba los brazos, arriba, arriba, arriba Santa Rosa, sube Rosa Talía Donávez Heredera de la marca Dolores Cosí, ajá, de la baila Zapatea, zapatea Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Con la guía Dos, tres Zapatetea, zapatea Zapatetea, zapatea Zapatetea, zapatea Vamos y vamos Bravo Rumba, rumba Zapatetea, zapatea Zapatetea, zapatea Beso ¿Cómo te gusta Danía Dolores? Puro movimiento, puro zapateo Zapatea, zapatea, zapatea Zapatea, 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 zapatea Danía Dolores Issa, 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 Issa